Estamos con el técnico de la Escuela de Fútbol Concepción, José Ramón Hernández, José Serra, un empate que yo creo que nos deja un buen sabor de boca. Bueno, pues yo creo que nos vamos con la situación que nos vamos con dos puntos menos, pero bueno, ellos también han hecho un buen partido, Zarnos también ha planteado un buen partido, lo único es llegar al final ganando y un pequeño detalle, un pequeño fallo individual, al final se te van dos puntos y bueno, eso es la preferente, este año está todo muy igualado y bueno, que nadie dude que vamos a seguir dando la cara hasta el final. El partido, bueno, pues como hemos analizado antes, habéis puesto por delante, habéis agotado muchos minutos, incluso habéis tenido alguna oportunidad para haber hecho el 0-2, yo creo que hubiera sido casi vital, ¿no? Yo creo que ahí justo está la clave del partido, hemos tenido ocasiones de sobra para matar el partido, ellos siempre, bajo mi punto de vista, tampoco han generado excesivo peligro, a pesar de que en alguna fase del partido no han tenido más balón, en la zona final no generaban peligro y bueno, pues nosotros sí hemos llegado a los metros finales con opciones claras de finalización y bueno, pues entre los palos y bueno, el que a lo mejor alguno ya estaba excesivamente cansado, pues bueno, al final no ha entrado y mira, vamos a ver qué han hecho los demás rivals hoy y bueno, todavía quedan muchos partidos y ya tengo que ir hasta el final, todavía queda mucha preferente. Seis jornadas para el final y evidentemente no vais a dar el brazo a torcer hasta el final. No, no, sí, bueno, lo he dicho muchas veces, yo desde que llegué aquí a mediados de febrero del año pasado, pues sobre todo a nivel personal estoy encantado tanto con el club como con los chavales que tengo y yo creo que por ellos merece la pena que sigamos trabajando porque, bueno, yo creo que la CONCE todavía no ha hecho su última palabra. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros siempre. Gracias.